Sí señores, ya conocemos al Note 7 y lo pude probar, lo tuve en mis manos y como usuario del Samsung Galaxy S7 Edge te voy a contar las novedades que trae, las diferencias y mi opinión y vamos a ver todo esto a continuación, comenzamos. Hola Tecnautas, sí, ya estamos aquí en Londres y te voy a contar las primeras sensaciones de cuando el tuve en la mano porque son importantísimas, más que nada comparado con el S7 Edge es que es más gordito, más que nada por la parte de atrás y que también las curvas de la pantalla son menos pronunciadas, según nos comenta la gente de Samsung esto es para darle más utilidad al S Pen, al lápiz óptico, para que no se nos vaya por los costados cuando escribimos esto hace que sea un terminal un poco más regordete quizás, pero también es más estilizado porque es más largo, menos ancho que el Galaxy S7 Edge y otra cosa fundamental en cuanto al diseño, que no me quiero olvidar de decirlo, es que visto desde frente además de ser un poquito más angosto, lo que vamos a ver es que casi no se van a notar los marcos laterales metálicos porque van un poco acompañando la curva, así que es un punto muy importante porque vamos a ver más pantalla cuando lo veamos de frente otro dato importante en cuanto a los materiales es que el aluminio que bordea al teléfono es más resistente que el anterior estamos hablando que es tipo 7000 en vez del S7 que era de tipo 6000 por lo demás, bueno, pantalla 2K, Gorilla Glass 5, esto es importante destacarlo y también viene con algunas mejoras importantes en cuanto a novedades como por ejemplo la implementación del escáner de iris que funciona de maravilla la verdad es que lo probé unas 7, 8 veces y 6 aproximadamente, o 7, una sola vez me falló justamente cuando estaba haciendo un periscope pero las sensaciones son excepcionales, la verdad funciona antes de que uno pueda llegar a pensarlo ni siquiera muestra los ojos y ya arranca el mismo fácil de configurar también, mucho más simple desde mi punto de vista que lo que son las huellas digitales eso sí, quizás el mayor problema es que cuando lo queremos desbloquear primero tenemos que apretar el botón para encenderlo después darle a la pantalla y después de ahí se desbloquea desconozco si hay una forma más rápida pero al menos esas son las primeras sensaciones otras novedades que trae, bueno sí, USB tipo C en vez del USB normal de toda la vida lo cual es una buena noticia para muchos, más que nada esto es importante también aclarar porque viene con un adaptador para poder utilizar nuestros dispositivos USB normales así que se le agradece muchísimo a Samsung en este sentido esto provoca también de que vengan unas nuevas Gear VR, estas gafas por utilizarlas como realidad virtual que no van a ser compatibles obviamente con los modelos anteriores otra de las novedades más importantes es que a diferencia del antiguo Note viene con protección contra el polvo del agua IP68 lo cual es realmente un hito tecnológico poder meter en un móvil así que además viene con el S Pen la posibilidad de que resista a sumergirlo por ejemplo a un metro y medio de profundidad durante 30 minutos lo cual realmente va muy bien obviamente esto habrá que probarlo, por ahí lo metemos al agua y se rompe enseguida pero no deja de ser importante, como tampoco deja de ser importante la posibilidad esta vez sí de poder ampliar la memoria mediante micro SD lo cual también es de agradecer muchísimo otra noticia que quizás es un poco decepcionante, más que nada por lo que se venía comentando es que en cuanto al hardware no vamos a ver demasiadas novedades más que nada porque mantienen los mismos procesadores que el S7 estamos hablando del Exynos 8890, no se sabe nada de Snapdragon y también porque va a venir con 4 GB de memoria RAM en vez de 6 que eran lo comentado eso sí por lo visto van a utilizar un nuevo sistema llamado Vulkan para potenciar el funcionamiento de los juegos tendremos que probarlo porque realmente pinta bastante bien y es el momento de hablar de uno de los puntos más discutibles que es la batería porque sí va a tener 100 mAh menos que el S7 Edge estoy hablando de 3500, sí mucho más que el Note 5 pero en este caso si vamos a comprarlo mano a mano con esta última versión del Edge vamos a ver que realmente quizás nos valga más la pena tener la versión más pequeña más que nada porque va a tener más autonomía durante el día también hay que tener en cuenta de que el S7 Edge es el que mejor autonomía tiene del mercado así que no lo vas a notar demasiado solamente al compararlos con estos dos por el lado de la cámara no encontramos demasiadas novedades mantiene los 12 megapíxeles en la parte trasera 5 megapíxeles en la delantera y lo único que podríamos decir que cambia es la interfaz de la misma así que vamos a tener un funcionamiento distinto desde mi punto de vista me gusta más el anterior pero también hay que echarle un poquito de prueba para ver si realmente es así o simplemente es que estoy acostumbrado a esa en cuanto al software, bueno esperábamos Android 7.0 nos quedamos en el 6 Marshmallow y lo que sí podemos ver es que hay una mejora en cuanto a la interfaz propuesta por Samsung que estoy hablando de TouchWiz que mejora algunos aspectos estéticos y también de funcionalidades que a mi gusto algunas cosas son mejores otras peores me siento más cómodo sin tener que hacer dos veces para poder bajar el brillo por ejemplo de la pantalla pero hay que probarlo más parece que la parte de opciones si es un poco más entendible quizás un poquito más cargada pero no viene nada mal tampoco el S Pen, el lápiz óptico también está mejorado es más finito en la punta lo cual me parece muy importante también responde más rápido y también detecta más puntos de presión además viene con nuevas funcionalidades como la posibilidad de traducir distintos textos y combina con los colores del smartphone la verdad es que se siente bastante bien y además también viene obviamente protegido contra el polvo y el agua por el lado de los colores también hay novedades más que nada que no viene la versión dorada al menos por ahora pero si viene un nuevo color bastante llamativo y que cuando lo vi en fotografías no me gustó nada pero en verlo en persona está bastante bien la verdad al menos es muy diferenciador estoy hablando de uno que es celeste o azul con dorado por la parte metálica que en la mano se ve bastante bien por lo demás los demás colores bueno nos encontramos con el gris que es bastante bonito y el negro que es un poco más conservador mi opinión al respecto bueno comparado con el Note 5 yo creo que mejora muchísimo más que nada porque viene con todas las novedades del S7 y el S7 Edge que echábamos en falta como resistencia al polvo del agua micro SD y que viene con más batería otro dato importante y es más bonito por el lado de la versión Edge al menos desde mi punto de vista para opiniones hay de todos los colores pero con respecto al S7 Edge no hay tanta diferencia más que nada lo que vamos a ver es el USB tipo C o el escáner de ojos que me gustó bastante me gustó muchísimo creo que fue una de las cosas que más me sorprendieron además de las huellas a través de Samsung Pay vamos a poder pagar directamente con nuestros ojos algo que es mucho más difícil de craquear realmente si nos quieren robar el ojo va a estar un poco más complicado aunque seguramente va a ser mucho más doloroso por otro lado decir que a igualdad de precios me quedaría con el Note 7 seguramente porque no se nota mucha diferencia en cuanto al tamaño o al menos en el móvil realmente no se ve un móvil muy grande se ve muy parecido al S7 Edge pero ofrece más pantalla un diseño muy bonito aunque también va a ser discutible en este aspecto va a haber gente que va a decir que le gusta más el S7 Edge así que a mismo precio quizás el Note 7 va mejor pero como el S7 Edge va a bajar de precio yo creo que recomendaría sin lugar a dudas este último nada más decir que este móvil se pone en preventa a partir del 16 de agosto y vas a poder comprarlo al menos en España a partir del 2 de septiembre por un precio seguramente de unos 850 euros pero todavía no lo tengo del todo claro así que simplemente tómalo de esta forma espero que el vídeo te haya servido nosotros ahora cuando vayamos al IFA vamos a hacer un vídeo en mamás comparándolo también mano a mano con el S7 Edge para que puedas realmente ver cuál de estos es el mejor espero que el vídeo te haya gustado si es así un me gusta también te puedes suscribir a nuestro canal que estamos probando todos los mejores móviles del 2016 y no es broma todos los mejores 5 en distintas categorías así que si te suscribes puedes ver todos ellos nosotros nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!